Buenas tardes, vamos a celebrar el pleno ordinario del mes de mayo y antes de empezar el pleno voy a hacer un breve resumen de todo lo que ha acontecido desde el último pleno hasta ahora. En primer lugar quiero empezar por las actividades y desde aquí agradecer tanto a LAMPA como a la Asociación de Mujeres la realización de las cruces, porque si no hubiera sido por estas todas las asociaciones pues lamentablemente no hubiera habido cruces en Torremego, entonces desde aquí dar nuestro agradecimiento y en especial a la Asociación de Mujeres por ese primer premio en la cruz. También tengo que agradecer a las mujeres que desinteresadamente siguen colaborando con este ayuntamiento como en el día de la convivencia que gracias a ellas pudimos hacernos, pudimos y se encargaron de realizar la comida que se le entregó a todas las personas que subieron allí, tanto deportistas de la carrera de la piscoturística como a las personas del pueblo que subieron, como a otras personas que estuvieron en Carchuna y nos acompañaron durante ese día. Y quiero decir también que gracias a la buena actuación del año pasado en lo referente a la fiesta de Torre Nueva donde hicimos el binomio de Ayuntamiento y Asociación Torre Nueva Jóvenes y salieron las fiestas también gracias a esa colaboración, pues este año volvimos a reunir a las asociaciones y decirles que si había alguna asociación interesada en colaborar con el ayuntamiento en la realización de las fiestas. Como no ha salido ninguna asociación, se creó un grupo de mujeres que han creado una comisión de fiestas y van a colaborar con el ayuntamiento en la realización de esas fiestas. Yo le he estado echando un vistacillo por encima a las actividades que se van a hacer durante las fiestas y la verdad que si las del año pasado no costaron, este año van por el mismo camino y van a salir no mejor, pero sí igual. Se van a hacer unas fiestas como las que no se recordaban desde hace muchos años como las que fueron el año pasado y este año seguramente vayan por el mismo camino. En el apartado de obras voy a empezar por la obra que tenemos prácticamente terminada como es la obra del mirador que se ha hecho en el TNC. Está terminada a falta de colocarle unos bancos que los vamos a colocar y unas papeleras. Otra obra que hemos terminado es el cambio de luminaria de todo el barrio de Las Salinas. Como habéis visto, cambiamos toda la luminaria del barrio de Las Salinas a Típoles. Nos falta cambiar varias parolas que hay que no son acordes por las que tiene el barrio y también hemos cambiado las luces de la plaza de la iglesia. Otra obra que tenemos ya también prácticamente, bueno, al 80%, digamos, casi terminada es la fiesta polideportiva del colegio. No están así, no se han acabado, ha habido, es por un problema que ha tenido la empresa entre sellado de la última capa de cemento con el perfilado de por encima que se le queda la capa lisa para jugar, que se le queda la pista, que no ha sellado bien y se ha cristalado. Entonces tienen que volver, no sé si hoy no han estado, mañana creo que vienen, a raspar esa capa, a echarle un cemento fino y luego a echarle la última capa de terminado. En el apartado de obras nuevas que vamos a comentar, como todos los vecinos del barrio de Las Salinas sabéis, a finales de abril hicimos una reunión para explicar en qué consistía la obra del barrio de Las Salinas y cuándo se iban a empezar, que se iban a empezar después de la cruz. Pues no se han podido empezar después de la cruz porque nos reunimos con la empresa y la empresa echando números y echando días de lo que iban a estar ahí y tal, solo nos decían que podían tener abierta una calle y terminar una calle. Pero claro, terminada no nos daba fiabilidad a que esa calle se quedara afaltada. Entonces lo que no íbamos a permitir nosotros, y ya se lo diré yo a los vecinos, que el compromiso mío era que calle que se abriera, calle que se terminara. La empresa no me daba la fiabilidad de que la calle se iba a quedar terminada, afaltada, pues decidimos que no empezara la obra antes de verano para no tener un verano en cielo. La calle levantada y empezara la obra después de septiembre. A mediados de septiembre empiezan las obras de semana. También vamos a comenzar el cambio tanto de luminarias como de farolas de toda la zona del Peñón de Joluca y voy a enumerar las calles. Las calles son Calle Larra, Peñón de Joluca, Caracola, Ventura de la Vega, Francisco Maldonado, Duque de Riva, Arpón, Delfín, Fribarca, Puta en María Luisa, Patel, Gravesía, Blas de Leso, Guzmán el Bueno y Vargas Llosa. Estos cambios que estamos dando a la luminaria del pueblo se están haciendo gracias a que empezamos a cambiar toda la luminaria del Paseo Marítimo. Con el ahorro que estamos consiguiendo por el cambio de luminaria antigua a LED, en el Paseo Marítimo había un gasto por farolas, una era de 150 vatios, una era de 250 vatios y ahora el gasto por farolas es de 60 vatios. Entonces, con ese ahorro que estamos recuperando, ese dinero lo estamos invirtiendo a seguir cambiando panas del pueblo de Torre Cruz. Como todos sabéis, desde la calle Vargas Llosa hasta el Peñón, todas las farolas que hay son iguales que las que tenemos en el barrio Las Salinas. A esas calles les afecta más el poniente y el viento. Entonces, todas las farolas están deterioradas. Por eso ahí no vamos a hacer lo mismo que hicimos en el barrio Las Salinas, que solo cambia los luminaria, sino ahí vamos a cambiar balón y luminaria. Ya les digo, desde Vargas Llosa hasta la calle Daros va a ir todo cambiando. Con el ahorro que tengamos en ese barrio también y con el ahorro, seguiremos cambiando partes de las luminaria del pueblo Torre Nueva. Lo que hemos calculado esta corporación es que cuando termine estos dos años que nos quedan, tendremos cambiado un 80% de las luminaria de Torre Nueva. También tengo que deciros que la obra de... No hemos publicado el viejo ya del polideportivo Paulino Salgado a la empresa Soluciones Integrales de Ingeniería y Obras Sociedad Limitada. Como para las personas que no había existido otro pleno o no seguís la vida de los plenos, les vamos a meter el cañón en el riesgo al polideportivo Paulino Salgado. Y la obra está dividida en dos partes. Una parte que la hacemos no solo la administración y otra parte que la hace una empresa privada porque son cañones de riesgo, cañones de precisión y los tienen que dejar a los pies. En el tema del alfibre, ya os he dicho que va la reverentación, va con los fondos de Duxi que han venido a Motril. El proyecto ya está prácticamente terminado. En esta semana lo vamos a entregar a Motril. Y no sé si habéis leído en la prensa que cuando hicieron los bloques verdes en las excavaciones desenterraron una escombrera de amplas y en esa escombrera aparecieron unas tumbas. Una de esas tumbas era de un niño, del cuerpo, vamos, apareció el cuerpo de un niño, de 16 años y ahora se ve que le han hecho la autopsia o yo, por lo que leí en el periódico, se lo llevaron a Italia y resulta que era un niño borobal con una boroba de 110 grados. Entonces, nuestra idea que es rehabilitar el alfibre y cuando tengamos el alfibre rehabilitado hacer allí exposición de todos los restos que Torre Nueva tiene y toda la historia de Torre Nueva y hacer la oficina de información turística a entrar en el puerto. En el tema de subvenciones, informaros también que el edificio multifuncional lo hemos certificado y hemos sido de los pocos porque ahora para solicitar cualquier taller de empleo la administración lo primero que exige es que tenga un centro certificado. Es la primera clima que tiene que hacer para poder pedir talleres de empleo. Entonces, esa primera clima la hemos pasado, tenemos ya el edificio certificado para poder para pedir talleres de empleo y hemos pedido un taller de empleo de ayuda a domicilio. Este taller de empleo va en concurrencia competitiva. Estamos, bueno, han salido lo que hemos solicitado y ya nos dirán si hemos entrado adentro o no. En el tema de deportes quiero felicitar a todos los equipos que han participado en los Juegos Provinciales de Granada. Y resaltar el buen poder que hicieron dos de estos equipos. Uno, como fue el equipo senior de Fútbol Sala que quedó campeón y otro, como es el equipo juvenil de voleibol femenino que quedaron campeón. O sea, desde aquí, minhorabuena, seguimos apostando por el deporte porque yo leí algún artículo que lo que una administración gasta el deporte que no es gasto, es inversión. Por cada euro que una administración invierta el deporte ahorra 10 gastos en sanidad. Y desde aquí, desde este equipo de gobierno hemos decidido invertir todo lo que podamos en todas las cosas y en especial en deporte. Este verano vamos a seguir con el torneo de la serie, vamos a hacer la segunda travesía y vamos a seguir el torneo del cherry que va a salir ahora. Haremos también la subida con el con el Blue Tropical White desde la altura cero que esto renueva al pico Beneta en el deporte y en el tema del turismo pues deciros que seguimos con el arrebo de la playa la tenemos un 80% la temporada de playa de baño de playa la temporada de playa comprende desde el 1 de julio al 31 de agosto cuando como todos sabéis hemos sufrido temporales de levante si bien a Torre Nueva no nos ha afectado tanto como nos ha afectado a otros municipios de la costa granadina pero si es verdad que nos tocaron dos puntos nos tocaron un punto como es el peñón de Maruca la torreta que nos la tiraron nos la tiró al suelo y otro punto como es el oasis del colegio donde allí nos tiraron varias palmeras y vamos tiraron varias palmeras que nosotros sacamos algunas las hemos vuelto a sembrar pero cuando pasaron los temporales estuvo vamos llamé al ingeniero de costa estuvieron aquí de ingeniero de esta costa y ahora la segunda semana de junio van a meternos arena allí en el oasis de la escuela y van a perfilarnos ya toda la playa para quitarnos los trancos que hay durante la playa también tengo que anunciaros que hemos conseguido la bandera azul no sé si lo sabéis ha salido en prensa entonces esto es un logro y de aquí quiero felicitar a todos los trabajadores de este ayuntamiento desde el primero que va a la playa a las 6 de la mañana a recoger basura que no la crea la playa sino que la echamos nosotros los humanos porque hay muchos cerdos porque por llamarlo así porque no van a la playa a disfrutar de bañarse y a disfrutar de tomar el sol y si te comes algo lo echan en una bolsa y te lo llevan sino al revés van, se come lo que sea y lo tiran porque la playa si vamos ahora a la playa la playa no crea la suciedad la suciedad que tiene son palos cañaveras y almendras todo eso está saliendo todavía de la riada de la riada del incendio de luna sigue saliendo ¿por qué? porque como todos visteis en el mar en el mar se le quedó una placa llena de cañaveras de almendras y de palos muchos salió a la playa pero otros muchos se enterró con estos temporales que ha pasado que han desenterrado parte de esas cañaveras y han vuelto a salir entonces nosotros como he dicho seguimos seguimos limpiando vamos a tener la playa al fin por fin para la temporada de baño y también quiero desde aquí pues esta bandera dedicarse a tanto al PSOE como al PP porque si recordaréis el año pasado este mismo pleno pero del año pasado pues hicieron unas graves acusaciones para algún punto de vista porque en vez de ensalzar la actitud de Torre Nuelo lo que hace es intentar dañar la imagen de Torre Nuelo si nosotros el año pasado no hubiéramos trabajado es imposible que este año hubiéramos tenido la bandera azul entonces la bandera azul viene con el buen trabajo que se hizo el año pasado y este año intentaremos seguir trabajando igual para tenerla el año primero entonces a mí me ha faltado una rueda de prensa por parte de Lorenzo y su amiga Ari diciendo que por lo menos felicitando al pueblo de Torre Nuelo por la bandera azul no que usted siempre sale a la media de comunicación para intentar la deñarle más entre Torre Nuelo que no lo va a conseguir pero usted lo intenta y ya referente al expediente de segregación desde aquí quiero darle la gracia al primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Montrilla Antonio Escámez porque a mediados de abril nos citaron en Sevilla el instituto de gastografía para ver la delimitación que tiene Torre Nuelo respecto al municipio de Montrilla y respecto a la ciudad local de Barcelona Cláudia tuvimos una reunión en Montrilla tanto Concha Barca con su técnico el técnico del Ayuntamiento de esta casa Antonio Escámez y un técnico de Montrilla y ya quedamos en la delimitación que está marcada pero claro allí en Sevilla lo que quieren hacer lo que nos dijeron es que quieren ver la delimitación y van a venir a mediados de junio finales de junio aquí a Torre Nueva a marcar los límites de Torre Nueva con coordenadas georreferenciadas para que ya eso se quede vamos que ya no haya aunque ya está está definido y no hay ningún problema ni con el Ayuntamiento de Montrilla ni con Canción de Calabonda pero ya digo a medida o finales de junio vienen técnicos de Sevilla a hacer esa georreferencia y ese es un paso más de la experiencia de segregación o sea que no va tan rápido como nosotros queremos pero bueno sigue avanzando sin nada más vamos a comenzar el pleno ordinario primer punto del orden del día aprobación si procede de los borradores de acta anterior ¿hay alguna intervención? bien pasamos a votación votos a favor después de todas no a respuesta sería vale pues el de la primera ¿hay intervención? la del 3 de marzo del 2017 la extraordinaria ordinaria si perdón la 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 ordinaria de fecha 3 de marzo del 2017. Votado a favor, pero quiero ser el municipio, porque en el punto de referencia a la funcionaria de esta corporación, que coge el tema de tesorería, que se nombra a Eva Miloes Augusto. Te pregunté por la clasificación que tenía. ¿Me dedica 200 euros mensuales? Era 200 euros mensuales, pero en este apartado no la había expuesto. No la había expuesto, algo único. ¿Me explico lo que te quiero decir? Se no está recorriendo la cantidad. Me dedica el nombramiento, pero no se expuso la gratificación. Estamos hablando de qué gratificación iba a tener por aceptar el cárcel. Un 10% de la organización y un 10% de la organización. El lunes. Bien, pasamos a votación. Votado a favor. Aproba por un ánimo. Siguiente. Extraordinaria del 18 de abril del 2017. ¿Hay intervención? No hay. Pasamos a votación. Votado a favor. ¿Ascensión? Pues aprueba por un mayor día. Y extraordinaria del 9 de mayo del 2017. ¿Hay alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votado a favor? ¿Ascensión? Se aprueba por mayoría. Segundo. Licencia de ahora. Va a dar cuenta la vocal del grito, Isabel Sánchez. Bueno, pues se propone la aprobación del expediente de licencia de ahora. Ahora siguiente, conforme al informe del expediente del expediente OM108 barra 17. Interesado, doña Julieta Marí. Marí, Marí, Marí. Desmuntur. Para la ejecución de actuaciones consistente de sustitución partida de cubierta en vivienda de familia. Cita la calle Gorontina número 6 de Trollero. Y facultando a la presidencia para el desarrollo de gestión que pretende la total ejecución de la acordada. Bien, ¿hay intervención? Así mismo, se propone la ratificación de la resolución de la presidenta siguientes sobre aprobación de licencia de ahora. Conforme a nuestro evento abierto en la expediente de su razón, resolución 131 barra 17. Expediente 49 barra 17. Interesado, Francisco Morales Rodríguez. Para la ejecución de actuaciones consistente en instalación de la carga. En la vivienda unifamiliar, en la calle Vista número 5 de Trollero. Facultando a la presidencia para el desarrollo de gestión que pretende la ejecución de la votación. Bien, ¿hay intervención? Pasamos a votación. Votación, votación a favor. La aprobación por unanimidad. Siguiente. Tercero, resoluciones de la presidencia. ¿Cuál da cuenta la portavoz de Cristo y Javier Sánchez? Pues se da cuenta de la resolución desde la número 74 barra 2017 a la 193 barra 2017. Con sometimiento a la reputación plurianaria, la siguiente resolución. Resolución 531 barra 2017 relativa al experimento del contra de obras que es objeto de tratamiento en el punto segundo del orden del día. R88 barra 17, R90 barra 17 y R151 barra 17. Sobre la aprobación de las obras de espacios que son objeto de tratamiento en el punto 4.1 del orden del día. A un punto me remito en la resolución 160 barra 17 sobre la presentación de los servicios públicos de la legislación provincial de Granada para la edigencia y representación de esta comparación local en el proceso jurisdiccional de la referencia de vacaciones número 326 barra 2017, negociado en el 01 que instituye en el juzgado de la social número 1 del 13. Como en cuanto a otros actos y trámites respecto de inmanentes del mismo. Bien, ¿hay intervenciones? Bueno, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Ascendíame? ¿Aprueba por mayoría? Cuarto, escrito y solicitud. Tiene la palabra la portavoz de Luis de Saber Sánchez. Pues en la aprobación de la resolución de la 181 barra 17, interesada a Doña Julanda Quintet de Vela, propuesta a ratificar la resolución de la presidencia número 90 barra 17, aprobando la reserva de espacio para el funcionamiento del zapatetado, a ubicar en la calle Salina, edificio Plaza Nueva, de esta localidad. También la R322 barra 17, interesada. ¿Opumbre bajo una columna? Vamos a votar la una columna. La primera. ¿Votos a favor? Se aprueba por una niña. La R322 barra 17, don José Félix Castilla Fijón, ratifica la resolución de la presidencia 88 barra 17, aprobando la reserva de espacio para el acceso de aduanas a la vivienda en calle Salina, con el número 8 de torneo. Bien. ¿Votos a favor? Se aprueba por una niña. Y la 3154 barra 16, interesada a la comunidad de propietarios, raímar número 2, ratifica la resolución de la presidencia número 151 barra 17, aprobando la ampliación de 1,30 metros de la reserva pública con la licencia de aduanas a la vivienda en calle Salina, número 5, con el número 8 de torneo. Bien. ¿Votos a favor? Aprobado por una niña. Aprobado por una niña. Y también la distribución de 156 barra 17, presentada a la presidencia número 151 barra 17, presentada a la presidencia número 151 barra 17, presentada a la presidencia número 151 barra 17, propuesta a aprobar el infinito del décimo primer cliente, al interesado de la presidencia más unica, del nuevo ámbito del año 2016. ¿Votos a favor? Quinto, juego y pregunto. No habiendo presentado ningún juego, ni pregunta por escrito pasamos a las preguntas pero toma la palabra el portavoz del de en el último en el último el día 3 le hice una pregunta al señor de un escombro usted me dice que no sabía dónde estaba que lo iba a averiguar ni quisiera que lo explicara deja que termine ahora la exposición entera Antonio y ahora se te lo entera yo ya se ve vamos a ver Antonio quien preside este pleno soy yo usted si hubiera querido que se lo hubiera traído por escrito la pregunta deja que termine como no lo ha traído haga toda la exposición de las preguntas que quiera preguntar y ahora se le con usted yo puedo decir que hay hay una solicitud de inscrito donde igual digo que quiero preguntar para verte igual lo que no se puede hacer es pregunta calle y fuera como la de el día de la de más como usted tenía que irse a bailar aquí se corta la cosa rápido bien puede leer usted escrito si no lo veo yo Antonio Miguel dueña López como vocal del PSOE en la era de Torreneva quisiera hacer la pregunta que hice en el último pleno no habiendo contestado el dicho pleno por alguna pregunta y lo que surja en el pleno haga usted la pregunta será por todos efectivamente eso es perfecto de espectajo aquí ahora la señora es ahora como ella la encargada es el pleno que usted ratifica que estas personas que tengo de aquí han trabajado en el mundo de los enocteles que han estado en el mundo del mundo del serencio ¿puedo usted terminar de dar posición? ¿pero termino usted? ¿termino usted? ¿no se lo digo? otra pregunta que se le hizo en el otro pleno anterior se le hice yo que la fiesta del pueblo de Torreneva el año pasado se desentraron un gasto de ejercicios y lo hubo lo cual tiene el rector que no lo saliera se puede yo espero que no hubieran tenido eso ahora ahora a usted le digo que el oito de Torreneva el oito de la calle que ha dado un pintado también se ha quedado bastante bien pero siguen sin ponerse el oito que ya hace tiempo que se reclamaron no se ha hecho el echar agua a la salina el elegir que es perdochoso cuando hace viento vamos ahí no se puede vivir Isa ¿la están subiendo a los micro? si no hay 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 chile gracias eso es el echar de agua a la salina y ahora otra pregunta que le daría la carretera del Faro ¿a quién pertenece? la del Faro la que para entrar al Marauti ¿sabes usted la que refiere? si está bien otra cosa los trabajadores ¿qué es lo que ha pasado con los trabajadores con los enlaces sindicales? debería usted explicarlo y otra cosa usted en un en la reunión que se tuvo en el pleno la asociación del cementerio le pidió un local y le sugirió que ahora si podía ser una casa de los mal y usted le contestó que está en un peligro de derrumbe que está mal en mal estado yo hablé con Tacho con los técnicos me dijo que no había hecho ningún estudio sobre ese tema y si usted considera que está en mal estado ¿cómo usted permite que ahí haya protección civil la banda música y la asociación joven no lo entiendo ahora otra cosa que le quería pedir para que Torreba fuese mejor intentar para el año que viene trabajar en una zona para baños de perros vamos yo considero que sería bueno como la hay en otras playas que usted sí lo sabe esas preguntas que sí la que me va a contestar ¿qué? vale buenas tardes bueno respecto a los escómodos que se referió usted en el vestido feriado y todo lo nuevo que eran los escómodos referidos que ahí se hicieron una intervención se llevaron ocho bañeras se llevaron a Jesús de la Armada García y luego se trasladó a la escombrera de la trinchera cinco días y a la escombrera a los escómodos que se refiere sí, sí a los escómodos que había ahí si tiene usted la respuesta ya respondía o la segunda entonces yo le puedo un placer el enlace a las votaciones del enlace sindical pues mira el enlace sindical se han hecho votaciones para que los trabajadores tengan un enlace sindical nosotros la plantilla consideramos que la plantilla del ayuntamiento es inferior a 30 trabajadores nosotros creemos que le corresponde un enlace sindical los sindicatos que se han presentado piensan o creen que la plantilla es más de 30 trabajadores siendo más de 30 trabajadores corresponden tres enlaces sindical entonces cuando se hizo la votación nosotros presentamos una alegación diciendo que era un enlace sindical el martes estuvimos en Granada en un laudo que cada una de las partes expone su argumento digamos que ese juez dictamina luego y a si corresponde uno o si corresponde tres que dice que uno pues el primero de la lista saldrá y que dice que tres por los tres que hay saldrá eso es referente a la la carretera del faro esa pertenece a la carretera no pertenece al ayuntamiento cuando pertenezca al ayuntamiento bueno haremos cargo de eso la referente a la casa de los maestros en la casa de los maestros no hay tres asociaciones es que no sé si este hombre quiere que caiga la casa encima de las asociaciones o lo que pretende la primera la tiene hay 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 seis casas creo hay seis seis casas hay tres casas habilitadas y otras tres que no están habilitadas porque están en mal estado y vamos que tienen goteras se le puede yo no yo no meto una asociación allí ni lo he hecho a una asociación para que le pase a la asociación y este caballero venga a decirme que como he dado yo esa casa a una asociación porque es que es así de mal son así o sea primero tiran la piedra y luego después en la mal entonces no voy a permitir que entre una asociación a un centro de eso porque no hay luego en la playa para perros existe una playa dentro del término municipal de motriz como es la playa del cable y la persona que quiera tenga su animal doméstico que quiera bañarlo allí o que se acerque a la playa del cable y lo vaya en la playa de torrenueva no vamos a hacer una playa para perros lo referente a fiesta el ayuntamiento cuando hace actuaciones ni intenta sacar beneficios ni pérdidas o sea que no obtuvo beneficios el ayuntamiento porque el ayuntamiento no hace las fiestas para obtener beneficios y referente al PFA nosotros seguimos haciendo obras terminamos la obra dentro del plazo tenemos más obras de hecho hay personas que han estado trabajando en el PFA este y van a volver a trabajar este verano porque hemos conseguido el PFA de playa y eso es lo que vamos a seguir seguimos haciendo obras lo que pasa que es que como estamos trabajando se va viendo que mejora el pueblo estamos haciendo obras seguimos consiguiendo obras porque las terminamos dentro del plazo porque si no las terminábamos dentro del plazo nos saltáramos alguna de las normas no nos daría otro PFA y no podríamos solicitar otro trabajo y eso es lo que parece que a este señor le molesta pues bien bueno que le siga molestando pero vamos a seguir trabajando por lo que va aquí por hacer el trabajo ¿me molesta el cual? casi 100 personas casi 100 personas han estado trabajando ¿sabe usted lo que me molesta a mí? ¿sabe usted lo que me molesta a mí? no, no tiene la palabra no, no, no ¿sabe usted? pergunte 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 ella me quiere contestar la pregunta si le explica que esas personas han trabajado en el PFA no, no no, si es que no te pido de preguntarle si yo le he preguntado lo que no es más es que a mí me responde si se quiere responder y si no te he respondido yo te interesa bien y si no te pegas calabonazo no, 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 no te pegas calabonazo no, 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 no te pegas calabonazo no, 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 no te taca tú eres un representante del pueblo no digas que te taca por favor no digas que he dicho taca mira que usted pueda hacer con lo que le hemos respondido que se puede hacer lo que usted le hagan que lo haga que lo haga sigue sin responder sigue sin responder el agua de la salida por favor el agua de la salida por qué por qué no pasa una tumba y se quiere echar agua y la salida por qué vamos a ver si usted viviera en Torre de Begua hubiera sabido que esta mañana que esta mañana ha pasado tras todo esta mañana esta mañana ha pasado tras todo que eso lo saben los vecinos que habíamos aquí lo que pasa que estamos todos callados ponte con los pies ahí se han echampado y veras que echan agua a un buen carajo vamos a ver Antonio esta mañana está pasado y se ha echado el lunes se ha echado si 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 se echa menos agua por qué se echa menos agua el invierno pues porque llueve y porque se levanta menos polo en verano por qué se se hace más porque se seca Antonio y se echa más agua pero eso si no se la va a pasar y yo otros días cuando la militaría que se que estaba no hable va a terminar el pleno solo con el tiempo para lo que haría antes de la tarde antes se sabe hachada de agua si pero no se puede enterrar como en tierra con la casa del bordo pero bueno si usted no quiere increpar al público no hable con el público que es que luego se está diciendo que lo increpa se ríe o hable no entre cuando termine el pleno si usted quiere decirle algo se lo dice ah ahora se le da cuando termine el pleno bueno buenas tardes yo quisiera debatirle a Joaquín la respuesta que ha dado a supuesto al tratamiento que le ha dado el cascado que ve en todo el campo de fútbol y el tratamiento ha sido este ha servido el relleno para el mundo de verte este ha sido el tratamiento que le ha dado ahora pero es con la de A que termine en el mes de abril hace siete semanas en los temporales de antes que hubo en la playa justo debajo de la iglesia la cabana pasarela hay una masa que recalcó lo que tiene sobre más de 60 metros cuadrados y un gaso de 30 centímetros de ancho y esto es la de la incendia que es que hubo de más y yo creo yo creo que es de cuando se hace la brera de San Juan y esta masa de ahí es que no se limpia en todo por plazo y yo peoría antes de San Juan que no se limpia además os digo de aquí a la incendio que pasa que es una locura es una locura es una locura es una locura no es que como estáis si la verdad tiene que ir la estáis viendo lo haciendo así digo leal o algo es que esto es verdad la ha sido pero lo tiene terminado es que yo para estar como oírle no digo ni pillo ni pillo ni callo y nos va a buscar lo que quiera yo creo que usted quiera pero es que no es normal es un turno de palabra usted puede ejecutar su turno de palabra como tío así que ahí no es normal callo bueno hace seis semanas como le digo de aquí en esta esquina arranqué un pedazo de alambre de hierro de clavo y están justo en la papelera que hay arrojando la pasarela en esta iglesia ¿qué nos lleva ahí? 7 a 7 años y esta tarde sigue estando justo debajo de la papelera es que la playa no se limpia luego usted dice que yo he echado un uve a la torre que no he definido la torre y demás bien tercero cuando el tempuadar de levante cayó la caseta y se cayó en la papelera también esta fotografía la tomé un domingo donde estaba en todas estas partes de arriba había gente sentada llegué yo con otra persona y tuvimos que echarla a la ayuda de aquí lo que usted diría que cuando haya algo en peligro por lo menos que lo vaya a ir buscando para que la gente no se acepte no se acepte cuarto ¿sabe de qué son estas fotos? de la escritura de la Cámara de Villanueva y para avisar en la rusa a la caballesa me hago una pregunta felizamente hace dos días que si se hace viva el documento de mi pie con el problema de la placa y la quinta pregunta el año pasado a todos los pueblos de alrededor y siguen cambiando y preguntan una dosía limpiarse la rama con el problema que puede ocasionar una vecina ¿por qué la rama de la Cámara de la Cámara lo han emitido el año pasado y este año ya está que la queda muchas gracias referente a la primera fotografía que dice de lo de San Juan eso es de la cuando hacemos la obera de San Juan se abre un hoyo se hace la obera y se tapa entonces con el temporal ha salido ese carbón ese carbón se ha quitado se ha quitado primero se quito la parte por encima y luego se ha quitado lo de las palmeras las palmeras que estaban cuando se cayeron esas estuve yo y se cintaron lo que padre no sé si cuando usted estuvo allí no había cinta o estaba la persona allí o no estaba lo de la rama hemos mandado un escrito a la delegación de medio ambiente tanto con la fotografía esa como con la limpieza de la rama y le pediría a usted que tiene la parlamentaria allí que tiene el capítulo en la parlamentaria porque no sé si fue el año pasado cuando lo expuso ella allí le contestó el consejero de o al que vuelva le pediría que volviera porque ha impedido lo que tenemos ahí la verdad que está yo en cada reunión se lo he pedido se lo he pedido se lo hemos vuelto a pedir por escrito y pídeselo porque lo que no es normal es que los consejeros den una respuesta y eso haría sería sobre el año pasado y desde el año pasado no solo no han hecho nada sino que es que no ha venido ni un técnico a ver cómo está el estado de la rama y vamos en reuniones delante mía y viéndoselo a la delegada quedó el timano mandante y digo que se lo diga me parece que haya como se llama Ana María o Ana Vanessa que se lo comente que sí que perdón que lo pregunte y había otra cosa cuando ah el tratamiento de los fondos ahí lo que se metió en el muro fue el derrumbe ahí había una torre de un transformador el transformador se echó abajo se trajeron el fondo de la trinchera y también es verdad que ha habido desaprensivos que al cortar todo esto se ha enterrado se ha pisado hemos traído tierra de la que nos sobró del relleno del agua que hicimos en Juta de María Luisa y se ha seguido se ha seguido rellenando y al final pues ahí está el mirador con todos los informes técnicos favorables bien nada más por cerrado vámonos y tomar cosas yo no tengo más práctica yo no no explico llamar a la trinchera porque como a veces lo ha pedido ya varios el tema de una reserva de espacio de la calle yo no sé si aquí año anterior la reserva de espacio es que cuando sale de la puerta de la casa le quito por aquí no lo hago una buena entonces lo que te quiero decir yo no decía que antes había la quinta aprobado o sea dice pues que no lo ha hecho no lo ha hecho yo mandé un escrito igual que a él yo mandé varios escritos a varios vecinos y que le hayan quitado pero que es un problema que no es que la tiene nadie que hay que hacer pero al hombre es un problema de todas las jardinas de las operativas de donde vivo yo porque yo tengo que dar a costar los niños de la puerta que pasa un proceso que tiene un asiento eso le pasa a tu afecto y eso es creo que la ley la normativa dice que se tiene que hacer una reserva de espacio porque la mínima de todas las pelas de un año de un metro veinte tiene que destacar que la normativa de un metro veinte de un metro veinte tiene que hacer lo que puede ser porque vamos a matar que el de otro pueblo vamos a explicar te digo es que eso es crónico es por el pueblo tenemos la misma normativa que el vecino paga la placa compra la placa por primera vez y ya no tiene que pagar nada más y esa placa se le coloca en la pachaca vamos lo copiamos de motriz porque toda la zona de dos juzgados donde están los juzgados estas dos calles estrechas tienen de pera veinte o treinta de encima y cada entonces es donde vimos que cada puerta pues tiene una reserva de espacio para la salida entonces todo el vecino es verdad que en la zona de la salida hay muy poco espacio o sea todo el vecino que quiera pues ya le digo paga su placa y se le reserva delante de la puerta lo de los coches de quince días en un lado quince días en otro lo solicitaron los ejitos fueron los coches vecinos los que dijeron de aparcar quince días en un lado para que molestara y quince días en otro o sea que nosotros hay como eso es normal no a que va a salir por el cacinto donde la madre se va a dejar de marcar la puerta de esta habitación pero es de ahí no aquello no se toca de lado bien pues no hay toma pregunta se termina la atención